Informen de posible intención hostil y prepárense para interceptar en caso necesario. ¡Muy buenas compañeros! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP y aquí estamos con un juego muy corto. Este gameplay será muy breve. No tiene ni menú. ¡Exacto! Para empezar, no tiene ni menú. Y bueno, hemos visto una especie de cubo o algo así. Es una especie de tótem que tiene que ir avanzando por un terreno un poco... Un poco raro. ...inestable. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, que está yendo por lugares peligrosos. Y decimos peligrosos porque, como ahora mismo le está pasando, se está quemando con la lava. Tenemos que evitar que la lava lastime a este pequeño tótem. Y tenemos que intentar llegar lo más lejos posible. Exacto. No sabemos hasta dónde lleva esto, si tiene un final o no. Si la lava termina y aparecen otros peligros. De momento lo que estamos viendo es que tenemos que ir esquivando esas bolas de lava que van saliendo. Van pegando saltos. Tenemos que tocar lo menos posible la lava. No sé... Me pica con el color en la bola esta. Si está dañado o no. Exacto. Cuando tocamos, por ejemplo, el terreno, lo que es el tótem este se enfría. Eh, llegamos a una especie de final. Bien, bien, bien. No sé si esto será un checkpoint. Hostia. Hola. Enemigos. Bueno, lo que no hemos dicho es... Está hecho por el equipo de Going Down in Flames. Es un juego de 2009 y me van a matar. Ten cuidado que te están... Ahí está, lo loco. Ahí, ahí, ahí. Levantándolo todo. Madre mía. Vamos a ver de dónde llegamos lo más lejos posible. A ver si llegamos lo más lejos posible. Esto es una guía rápida de cómo salir vivo de un volcán. Joder. De las entrañas de un volcán. Molaría que al acabar, al morir y eso, te saliera la distancia máxima que has hecho. Así lo podríamos compartir en los comentarios y eso. Pues sí, no estaría mal. Y bueno, ¿esto qué es? ¿Ahora tengo que subir? Hostia. Bueno, tú ten en cuenta que ya por lo menos la lava, vale. ¿Para qué hablo? Va a subir, ¿verdad? Sí. Vaya, vaya. Madre mía. O sea, aquí no puedes caerte. Es más curioso de lo que pensaba, ¿eh? En el juego este. Es curioso porque estamos viendo un juego en 3D con un poquito de físicas y... No sé, está bastante entretenido. Hostia, qué lejos. Y lo que es el logotipo de la empresa y el título del juego es una mierda, hay que decirlo, ¿no? Comparado con lo que es luego el juego, la iluminación y tal. Corre, corre, que esto sube, ¿eh? Que... Sube, sube. No vas a llegar, vas a morir. No, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Hasta ahí hemos llegado. ¿Qué hacemos? Tres intentos. Ah, mira, mira, mira. Check Point. O sea, que tiene final, tiene final. Perfecto, perfecto. Pues este juego... Me parece que será corto, ¿eh? Este juego, como veis, no tiene mucha historia, como habéis visto. Es simplemente un tótem que se encuentra... A lo mejor al final te dice algo. Puede ser. No, pero no tiene la pinta, ¿eh? Vamos, esto tiene la pinta como de un volcán, ¿no? O en el centro de la tierra, o yo qué sé. Sí, en el centro de la tierra diría yo. Y bueno, y es un tótem que está intentando escapar. Tiene vida propia. No le gusta la lava. Ahí la prueba está de que está huyendo. Vamos, vamos. Y tenemos que llegar, pues, imagino, a la superficie, ¿no? Porque ahora mismo estamos escalando para arriba. No me jodas. Eh, eh, que va rápido. No es fácil, ¿eh? Vamos. Además es un juego que... Que tienes que tener bastante habilidad. Y vamos, al más mínimo error, eh... A la vista está que... Te puede salir muy caro. Hostia, como sube de rápido. Como sube de rápido. Estará preparado para que... Te avisa el puente, pero vamos, lo más rápido que puedas. Estará preparado para que... ¿Para qué? Para que pueda hacerlo, ¿no? Eh, eh, eh. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Madre mía. Madre mía. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa atrás? Ostras. Oye, está bastante bien, eh. Ostia, como mola, ¿no? Yo al principio, a lo primero del juego, creía que era solo ir por el pasarillo. Ostia, que se... Por el pasaje... Que se rompe el puente y todo. Oye, está muy bien. Tiene muchas físicas, eh. Bueno, no te creas que... Bueno, a ver, pero dentro de lo que cabe... Estamos hablando... No, no llegas. No llegas. No llegas. No, no llegas. Muerto. Creo que muero ahí. Como sigue cayendo. Vale, sí. Totten muerto. Lo que no me gusta son los cambios estos de cámaras tan raros. Madre mía. O sea, persecución. El rollo Indiana Jones. Pero en vez de una bola es la lava contra el Totten. ¿Qué habrá hecho el Totten? Ah, el suelo se rompe entero, eh. Entero. Uno se rompe, se separan los cubos. Que romperse tampoco es esto. Y ahora qué. Y es muy aleatorio este con la forma de romperse, eh. Así que no he saltado. No, no he saltado. Venga ya, hombre. No he saltado. ¿La música ahí de timbales? Pero esto era una demo o qué? Ah, no, caigo. ¿Esto? No, creo que es entero, eh. Y es gratuito, eh. Me da que lo vais a pasar muy bien vosotros. Y bueno, ya diréis en los comentarios si habéis llegado a pasaros el juego. Porque tiene toda la pinta de que tiene final y... Uhhh. ¿Qué es eso? ¿Cómo has hecho eso? No lo sé, pero me ha molado, me ha molado. Has escapado del peligro ahí, vamos. Venga, 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 venga. Venga, la rampa. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía. Muy lento va, muy lento. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Madre mía como se levanta el suelo por detrás. Hostia, ¿en serio? Eh. Un error. Que se supone que eso no tenía que tocarlo, creo. Lo mejor de todo es el sonido que hace la bola esta o la cosa esta rara al saltar, eh. Sí. Es curioso, cada vez que salta se... Yo, 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 yo. Uy, no saltes tanto. No. Vale, vale. Había un cubo suelto ahí. No vas a pasar de aquí del puente este flotante, eh. Es complicado, eh. Bueno, flotante no, colgante. Que cuelga de unas cadenas. Yo. Es que hay al final. Ahí con esos timbales, ¿no? Te pones nervioso. Joder. Un poco, poco. Te ha ponido a mí un poco de los nervios. Es que hay al final. No será aquello que hay que subir una especie de escaleras o rampas, ¿no? ¿Cómo va a subir una bola a escaleras? Se ve allí a lo lejos como una espiral o algo, para arriba. Eh, eh. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Uy. Madre mía. Nada bueno. Madre mía. Por un momento creía que te habías perdido. Eh. Ah, vale. Esto también se rompe, vale. Hombre. Yo decía que había llegado al final. Pensaba. Pero creo que... Este es más fácil. Creo que ha llegado a un checkpoint, eh. Puede ser. Creo que lo de atrás era un checkpoint. Eh, eh. Cuidado, 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 cuidado. No. Mierda. No. Madre mía. Madre mía. No sé cómo estás avanzando, eh. Te lo digo en serio. Madre mía. Hostia, lo que he hecho ahí. No me lo creo. Estás vivo de milagro. Madre mía. Explosiones por todas partes. El volcán está muy cabreado. ¿Qué habrá hecho el tótem? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, lo he hecho, lo he hecho. Ahora tenemos que subir ahí. Eh, ve. Te lo había dicho. Ah, vale. Se acabó. Es una especie de demo. Venga ya, hombre. Eh... Tiene un objetivo la bola por lo que veo, eh. Sí. Quiere llegar a algún sitio. No sé exactamente para qué, pero... Y creo que no siguieron haciendo el juego por lo que veo. Si es de 2009 y está así... Creo que se cansaron de hacer el juego, pero estaba bien. Podían haber seguido haciendo el juego, porque... A lo mejor hay versiones más avanzadas por ahí, no lo sabemos. Puede ser. Eh... Solo, vamos, lo... Eh... La cosa está en rebuscar. Bueno, esperamos que se haya gustado este gameplay de... Ignews, o algo como se diría. De... De... De este equipo que se llama Going Down in Flames. Y nada. Eh... Entrad a likes, como siempre, que son muy importantes. Comentad si... Habéis sido capaces de llegar hasta el final. Y suscribíos si no estáis suscritos en el canal. Exacto. Así que nada. Porque... Mientras, me iré un poquito por aquí. Esto se reinicia, porque no tiene ni menú ni nada. Exacto. Esto es así. ¡Hala, venga! A tomar por culo. Se ve que... Sí, exactamente. Abandonaron el proyecto y ahí se quedó. Y por cierto, si alguno de vosotros os intuís de que va la historia, o sabéis de que va la historia, por curiosidad, decirlo en los comentarios. Sí, o si lo ha cogido otra empresa el juego y le está el juego completo por ahí. O yo qué sé. El caso es que está entretenido y me molesta mucho que no lo hayan seguido. Porque es curioso. Y nada. Nos despedimos con estas imágenes y punto. ¿Para qué hablar más? Adiós. 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 Adiós.